Hola, buenas, ¿qué tal? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a iniciar los métodos de resolución de los sistemas de ecuaciones. Nos vamos a ceñir fundamentalmente en este vídeo al método de sustitución. Ya sabes que hay tres métodos y si no te lo adelanto yo, hay tres métodos distintos para resolver un sistema, más el método gráfico que ya le hemos visto en un vídeo anterior. Y nos vamos a ceñir en este vídeo a sistemas de ecuaciones lineales 2x2, de dos ecuaciones y dos incógnitas. En principio vamos a resolver sistemas de ecuaciones que sean compatibles determinados. Ya sabes, dos rectas que se cortan, cuál es el punto de intersección, cogemos cualquier sistema y de una manera totalmente algebraica vamos a resolverlo dando los valores de la x y de la y que verifican las dos ecuaciones. Ya sabes que resolver un sistema de ecuaciones consiste en encontrar el valor o valores de las dos incógnitas que verifican las dos ecuaciones. Pues vamos con ello. Para que comprendas bien el método lo que vamos a hacer es ejemplificar mediante tres sistemas los pasos que hay que dar para resolverlos. Y vamos a empezar con el primero de los ejemplos, ¿de acuerdo? Vamos primeramente a despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. En ese primer ejemplo 3x menos 4y igual a menos 5, 2x más y igual a 4. Vamos a despejar una de las dos incógnitas en una de las ecuaciones. Nosotros elegimos la que queramos, x o y en la primera ecuación o x o y en la segunda ecuación. Eso ya es a nuestra elección. Consejos que te doy. Si encuentras una de las letras que no tenga coeficiente, esa es la mejor letra siempre para despejar. Despejar ya sabes que significa dejarla sola. En este caso yo me lanzaría a por la y en la segunda ecuación. Se pueden también despejar el resto, pero la más fácil de despejar es la y en la segunda ecuación. ¿Cómo lo haremos? Pasando al 2x para el otro lado, restando. Entonces queda y igual a 4 menos 2x. Ya está, ya hemos cumplido. Hemos despejado una de las letras en una de las ecuaciones. Ahora viene el paso que da nombre al método. Porque lo que vamos a hacer ahora es sustituir, de ahí que se llame método de sustitución, la incógnita despejada en la otra ecuación. Es decir, hemos utilizado la segunda ecuación para despejar la y y ahora lo que vamos a hacer es coger ese despeje, 4 menos 2x, y lo vamos a sustituir en la y, pero de la otra ecuación. Ahí tenemos entonces el sistema y el despeje que hemos hecho y ahora vamos a sustituir en la primera ecuación, en la y, el despeje. Como puedes observar, he puesto 3x, como venía en la primera ecuación, menos 4 por, y ahí he puesto un paréntesis. ¿Por qué? Porque ahí es donde venía la y en el sistema inicial. Ahí es donde voy a poner 4 menos 2x, porque y es 4 menos 2x. ¿Vale? Igual, lógicamente, a menos 5. ¿Qué hemos conseguido con esto? Lo que hemos conseguido es que tengas una ecuación, que es 3x menos 4, paréntesis, 4 menos 2x, cierro, igual a menos 5, que solo tiene una incógnita. Es decir, es una ecuación que además es de primer grado y en la variable x. Eso lo sabemos resolver. Y es el tercer punto que vamos a desarrollar. Resolvemos la ecuación con una sola incógnita que ha resultado de la sustitución. ¿La tenemos ahí arriba? ¿Lo ves? Bueno, pues vamos a empezar deshaciendo los paréntesis, lógicamente. Vamos a empezar multiplicando al menos 4 por 4 y al menos 4 por el menos 2x. Sería 3x, menos 4 por 4 sería menos 16, y menos 4 por menos 2x sería más 8x, igual a menos 5. Estos pasos para ti son del todo conocidos. Estamos resolviendo una ecuación de primer grado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a colocar las x a la izquierda, 3x más 8x, y a la derecha vamos a colocar los números. Estaba el menos 5 y le viene a visitar el 16 en positivo porque estaba en negativo. Reducimos en ambos lados de la ecuación, queda 3x más 8x, 11x, y menos 5 más 16 sería 11. Y ahora, ¿qué hacemos? El último paso de toda ecuación de primer grado. Pasamos al coeficiente que está multiplicando la x, que está multiplicando a dividir, con lo cual nos va a quedar que x es igual a 11 entre 11, es decir, que x es 1. Con esto acabamos de calcular lo que es el valor x que verifica al sistema. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora lo que hay que hacer es ir a por la y. Tenemos que buscar el valor de la y. Por lo tanto, vamos a establecer que el cuarto punto del método de sustitución consiste en calcular el valor de la otra incógnita acudiendo al despeje del principio. Porque nosotros, si te acuerdas, teníamos por un lado el sistema y por otro lado habíamos despejado a la y en la segunda ecuación. ¿Y qué pasa? Que como ahora nosotros sabemos que x es igual a 1, nosotros podemos calcular a partir del despeje que hemos realizado en un punto anterior y sustituir la x por 1 calculando el valor de la y. En este caso, si la y es 4 menos 2x, como la x es 1, pondremos que y es igual a 4 menos 2 por 1. Donde pone x ponemos el 1. Y ahora podemos calcular la y. La y será 4 menos 2 por 1, que es 2, pues 4 menos 2. Y entonces la y será 4 menos 2, que es 2. Así que ya tenemos la solución. La solución es que x es igual a 1 y que la y es igual a 2. Vamos a comprobar que esa es la solución del sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con el quinto punto en el que vamos a ver que sustituyendo a la x y la y en cada una de las ecuaciones, ambas se verifican. Vamos con la primera ecuación. La primera ecuación es 3x menos 4y igual a menos 5. Vamos a poner en la x un 1 y en la y un 2 para ver que es verdad que esos valores verifican la ecuación. Que lo de la izquierda sustituido va a dar lugar al valor menos 5. Vamos allá. 3 por, en donde pone x, pongo un 1. Menos 4 por, donde pone y, pongo un 2. Y entonces echamos la cuenta. 3 por 1 es 3. 4 por 2 es 8. Quedaría 3 menos 8. Y 3 menos 8 es menos 5. Efectivamente, da menos 5. Se verifica la primera ecuación para la solución x igual a 1 y igual a 2. Vamos ahora a hacerlo para la segunda. Vamos a sustituir lo mismo. x por 1 e y por 2. Ahí lo tienes. 2 por 1. Donde está la x, ponemos un 1. Y la y, que directamente es el 2. Hacemos ahora 2 por 1. Le sumamos el 2. ¿Y cuánto da? Pues da 4. 4 que tenía que darnos porque la segunda ecuación decía que tenía que dar 4. Así que se verifica la segunda ecuación. Total, que creo que te ha quedado claro cuáles son los pasos principales para realizar un sistema de ecuaciones por el método de sustitución. Y al mismo tiempo, te has dado cuenta de que esas soluciones que se alcanzan por el método de sustitución, verdaderamente verifican a las dos ecuaciones. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a seguir los mismos pasos que hemos establecido anteriormente. Así que lo primero que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones. Observando a la x, a la y de la primera ecuación y a la x y a la y de la segunda, es evidente que la mejor opción para despejar es la x de la primera ecuación. ¿Por qué? Porque su coeficiente es menos 1, con lo cual nos va a costar bastante menos a la hora de echar cuentas que cualquiera de las otras opciones. ¿Cómo despejaríamos a x en esa ecuación, en la primera ecuación? Pues yo lo primero que haría sería mandar al menos x a la parte de la derecha, que quedará más x, ¿de acuerdo? Y luego lo que vamos a hacer es dejarla sola a la x, es decir, mandaríamos al 3 al otro lado para que quede ya x completamente despejado. Evidentemente el 3 va a quedar en negativo. Y nos queda que x es igual a 2y menos 3. ¿Ahora qué viene? Ahora lo que viene es el paso que da nombre al método. Vamos a sustituir la incógnita despejada, en este caso la x, en la otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? La ecuación marrón, la ecuación segunda. Así que planteamos lo que tenemos, ahí está el despeje y ahora donde pone x, vamos a abrir unos paréntesis y vamos a poner 2y menos 3. De tal modo que queda 3 por paréntesis, 2y menos 3, cierra, menos 5y igual a menos 8. Hemos sustituido la x por 2y menos 3. ¿Qué hemos conseguido? Pues nuevamente hemos conseguido una ecuación de primer grado con una sola incógnita. En este caso es la y. Espero que no tengas problemas porque no sea la x. Da igual, ya sabes, ya te he entrenado yo en que la letra de una ecuación no tiene por qué ser siempre la x. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues es evidente, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación resultante. Ahí la tienes, 3 por paréntesis, 2y menos 3 menos 5 igual a menos 8. ¿Qué hacemos? Debes hacer el paréntesis. 3 por 2y, 6y. 3 por menos 3 sería menos 9 y lo demás lo dejamos igual. Colocamos las yes a un lado y los números a otro. Como las yes ya están a la izquierda, pues las dejamos a la izquierda. 6y menos 5y igual a menos 8 y el 9 viene a visitar con más. ¿Cuánto queda esto? 6y menos 5y es y y menos 8 más 9 es 1. Con lo cual ya sabemos que la solución y del sistema es 1. Vamos ahora a calcular la x. ¿Cómo lo hacemos? Pues acudimos a lo que es la ecuación inicial y teníamos un despeje, el despeje de la x. x era igual, lo dijimos nosotros, a 2y menos 3. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es calcular el valor de la x sustituyendo en ese despeje el valor de la y por un 1. De tal modo que va a quedar x es igual a 2 por 1 menos 3. ¿Cuánto da 2 por 1? 2. Así que x queda 2 menos 3. ¿Y cuánto es 2 menos 3? Pues menos 1, lógicamente. Así que x queda menos 1. ¿Cuál es entonces la solución? La solución es que x es igual a menos 1 y que la y es igual a 1. Lo que procedemos es, en el quinto paso, a comprobar que efectivamente estos valores hacen que la primera y la segunda ecuación se verifiquen. Y eso lo hacemos, lógicamente, acudiendo al sistema y sustituyendo la x por menos 1 y la y por 1. Allá vamos. Primera ecuación. Menos paréntesis menos 1. ¿Por qué paréntesis? Porque no podemos poner dos menos seguidos. Así que ponemos menos de lo que es la ecuación y menos 1 a continuación, entre paréntesis. Y luego más 2 por y el 1, que es la y. Vamos allá. Echemos cuentas. Menos por menos sería más, más 1 y 2 por 1 sería 2. 1 más 2 es igual a 3. O sea que se verifica la primera ecuación. Sustituida la x y la y en la parte de la izquierda, obtenemos el valor de la derecha. Vamos a hacerlo en la segunda ecuación. 3 por menos 1, entre paréntesis, porque el por y el menos no pueden ir seguidos, menos 5 por 1. Hacemos 3 por menos 1, que sería menos 3. 3 menos 1 por 5, que sería menos 5. Y menos 3 menos 5 sería menos 8, con lo cual queda verificada la segunda ecuación. ¿Qué pasaría, profes, si una de las ecuaciones sí se verifica, pero la otra no se verifica? Es decir, que en la primera sale 3 y en la segunda, en vez de salir menos 8, sale 7. Eso significa que tienes mal hecho el sistema, que en algún paso te has equivocado y que no has llegado a la solución verdadera. Con lo cual, comprobar un sistema siempre es muy recomendable, para que veas que efectivamente la solución a la que has llegado es la real, es la verdadera. Vamos a poner un tercer ejemplo de este método. Vamos a ponernos en la peor situación posible. Fíjate, 9x más 5y igual a menos 3, 2x menos 3y igual a menos 13. Ninguna de las letras tiene coeficiente 1 o menos 1, que sería lo mejor. ¿Cuál es la incógnita, que sería la mejor para despejar? En este caso, mi recomendación es que despejes una cualquiera, da igual. No hay una predilección por ninguna. Así que yo lo que voy a hacer es despejar la x en la primera. Entonces, mando al 5y al otro lado, restando, lógicamente, y ahora lo que tengo que hacer es quitarle ese 9 a la x, que le está multiplicando, pues tiene que pasar dividiendo. Observa entonces que este despeje es mucho más feo, pero es correcto, ¿eh? Es mucho más feo que los despejes que hemos hecho en el primer sistema y en el segundo sistema. Por eso siempre te recomendaré que si hay alguna letra del sistema que lleve coeficiente 1, es decir, que no lleve coeficiente, o que lo lleve menos 1, que sea menos x o menos y, que despejes esos antes que despejar cualquier otra. Bueno, en este caso no nos queda más remedio y ya está. Despejado, x es igual a menos 3 menos 5y partido de 9. Segundo paso, ¿cuál es? Ya lo sabes, yo creo que ya te lo has aprendido. El que da nombre al método. Sustituimos el despeje en la otra ecuación. En la ecuación, marrón, en la segunda. Vamos allá. Justo después del 2, ponemos un punto de multiplicar y unos paréntesis. Y vamos a colocar lo que es la x. Menos 3 menos 5y partido de 9. Ahí lo tienes. Cosa buena, que tenemos una ecuación con una sola incógnita. Cosa mala, que hay que resolverla. Y bueno, a ver, que nosotros sabemos resolver esto, pero digamos que es un poco más complicado que los sistemas anteriores. Vamos entonces a resolver esa ecuación. Venga, nos planteamos entonces resolver 2 por paréntesis menos 3 menos 5y partido de 9 menos 3y igual a menos 13. Allá vamos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Tú lo sabes, yo lo sé. Es deshacernos del paréntesis. Para eso tendremos que multiplicar al 2 por el paréntesis. Como el 2 lleva un 1 debajo, tú ya sabes que multiplicar fracciones se multiplica en línea. Así que multiplicaremos el 2 por el menos 3 y por el menos 5y. Y al 1, al 1 que lleva el 2 debajo, lo multiplicaremos por el 9. Y allá vamos. 2 por menos 3 sería menos 6. 2 por menos 5y sería menos 10y. Y partido de 1 por 9, que es 9. Todo lo demás se queda igual. Sigamos con la ecuación resultante. Y ahora, ¿qué hacemos? Si tenemos un 9 de denominador y ya no tenemos paréntesis, lo que hay que hacer es poner denominador común. En este caso, ni se te ocurra pasar al 9 a multiplicar al otro lado. ¿Por qué? Porque no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no divide a todo lo del primer lado de la ecuación. Así que no puedes hacer eso que te acabo de decir, lo de pasar el 9 a multiplicar. Ese 9 se tiene que quedar ahí. La primera parte de la ecuación debería estar toda dividida entre 9 para que tú pudieras pasar ese 9 de dividir a multiplicar. Total, que vamos a poner denominador común, que sería 9. Y ya sabes, todo lo que no tenga 9 en el denominador, lo tendremos que modificar. Tendremos que amplificar la fracción. Ahí la tenemos. La primera fracción la dejamos exactamente igual. La segunda es en la que tendremos que dividir 9, nuevo denominador, entre 1, antiguo denominador, que sería 9. Y por 3y sería 27y. En el caso del menos 13, exactamente lo mismo. 9 entre 1 sería 9 y 9 por menos 13 sería menos 117. Quitamos los denominadores y ya nos queda una ecuación de las que nos gustan. Por cierto, si te has fijado, en esta ecuación todos son negativos, ¿lo ves? Bueno, pues vamos a hacer una cosita. Vamos a multiplicar a toda la ecuación por menos 1, ¿vale? Y si multiplicamos a toda la ecuación por menos 1, eso siempre se puede hacer porque la ecuación varía, pero la solución no varía, bueno, pues se nos queda positivo todo. 6 más 10y más 27y igual a 117. ¿Podríamos haber seguido con la ecuación anterior? Sí, también, no hay ningún problema. Pero la verdad es que a mí me gustan más las cosas en positivo. Vamos a mandar ahora sí el 6 que está ahí molestando al 10y y al 27y y lo vamos a pasar con los números. Como es él, un número, un término independiente, va a pasar restando. Así que se queda 10y más 27y igual a 117 menos, ha cambiado el signo, 6. Ahora lo que toca, ya sabes, es reducir a esa ecuación, sumar lo que son las yes con las yes y en el otro lado los números con los números. 10y más 27y sería 37y y 117 menos 6 sería 111. Último paso de una ecuación de primer grado que se precie. ¿Cuál? El 37 está molestando para que la y quede despejada y está multiplicando. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pasar al 37 a dividir. Así que queda que y es 111 partido de 37. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos la inmensa suerte de que 37 por 3 es 111, con lo cual la y entonces es 3. Ya tenemos el valor de la y que confirma el sistema. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a por el valor de la x. Como bien sabes, en el primer paso despejamos a la x y ahí es a donde vamos a acudir en el cuarto paso del método de sustitución. Teníamos que nuestro sistema era el que era y el despeje de la x era x igual a menos 3 menos 5y partido de 9. Ahí es donde vamos a sustituir la y por 3. Así que vamos, x es igual a menos 3 menos 5 por 3. Ahí lo tienes, la y la hemos cambiado por 3. Y partido de 9. Echamos la cuenta en el numerador y nos queda, primero vamos a multiplicar lógicamente, menos 3 menos 5 por 3 sería menos 15 y partido de 9. Y operamos en el numerador de nuevo, así que hacemos menos 3 menos 15 que sería menos 18 y menos 18 partido de 9 va a dar que x es menos 2. Ya está, ya tenemos la solución x y la solución y que verifican el sistema. Son x igual a menos 2 e y igual a 3. Estamos completamente seguros de que el sistema ha sido bien resuelto, hemos realizado bien todos los pasos y hemos operado correctamente. Así que estas son las soluciones. Pero bueno, por si acaso, vamos a comprobar que efectivamente menos 2 y 3, en la x y en la y respectivamente, son las soluciones de este sistema. ¿Qué hacemos? Sustituir en el sistema inicial la x por menos 2 y la y por 3. En el primer caso, en la primera ecuación, 9 por paréntesis menos 2, el por y el menos no pueden ir seguidos, más 5 por 3, vamos a ver cuánto da, debería dar menos 3. 9 por menos 2 es menos 18, 5 por 3 es 15, con lo cual queda menos 18 más 15 y eso que da, da negativo porque gana el 18 y da menos 3, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ha funcionado, se verifica la primera ecuación. Vamos con la segunda. En el caso de la segunda, hacemos lo mismo, sustituimos la x por menos 2, la y por 3 y vamos a echar cuentas. 2 por menos 2 sería menos 4, menos 3 por 3 sería menos 9, ahí los tienes, menos 4 menos 9, menos 13 porque son del mismo signo y entonces hemos verificado a la segunda ecuación. Bien, vuelvo a repetirte, si tu solución x y no verifica alguna de las dos ecuaciones o las dos, entonces no has llegado a la solución, has hecho algún paso mal o has operado en algún sitio mal, ¿de acuerdo? Así que tiene que verificarse las dos ecuaciones a la vez. Pues espero que te haya quedado bastante claro lo que es el método de sustitución, es un método bastante fácil, además que es muy pautado, con lo cual sabes perfectamente lo que tienes que hacer en cada momento. Y ahora lo que depende de ti es hacer y hacer y hacer y hacer. Cuantos más hagas, más claro lo vas a tener. Esto que estamos dando ahora mismo te va a acompañar hasta que termines con tus estudios de matemáticas en algún momento, que espero que sea cuando seas muy, 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 muy viejo, vieja. Espero que estéis bien todos, os emplazo al siguiente vídeo, que lo vamos a dedicar lógicamente a otro de los tres métodos que hay y que existen para resolver sistemas, aparte del método de representación. Os envío un cordial saludo y hasta el próximo día. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.